bienvenidos amigos a una videoinformación de este canal Politiquero Noticias es un gusto estar de nuevo presentándoles nueva información mi nombre es Cristian y amigos Santiago Krill lo hemos visto que está con todo que quiere ser presidente de la república o al menos hasta ahorita aspirante pero tiene una competencia férrea con diversos perfiles férrea entre comillas porque todos son igual una basura están podridos sin embargo han estado haciendo su lucha sin proyectos sin visión sin un plan para el país y todos los días atacando a este gobierno pues Santiago Krill dice que quiere encabezar un proyecto colectivo porque no está dispuesto a que el país siga por el mismo rumbo el rumbo de la honestidad no ellos no ellos quieren el rumbo de la corrupción ese donde pueden saquear dinero del erario público y dice que estará en primera línea de defensa para que juntas y juntos rescatemos a México esto creo que creo que Santiago Krill todavía no se entera de que México ya fue rescatado desde el dos mil dieciocho y de hecho estamos a la mitad de una transformación y todavía estamos buscando consolidarla pero parece que ellos viven en otra galaxia pero pues vamos a escuchar este discurso que da Santiago Krill porque vamos a ver después cómo va Krill en esta campaña rumbo a las a candidatura presidencial estoy dispuesto para ser el primero que me registre como aspirante a la candidatura de la presidencia de la república del próximo dos mil veinticuatro quiero hacerlo para rescatar a mi querido México quiero estar en la primera línea de defensa de este país pero quiero estar con cada una y con cada uno de ustedes porque esta es una tarea colectiva este país nos pertenece a todas y a todos nosotros y a nuestras familias si pudimos ganar nueve de 16 alcaldías eso lo podemos expandir a todo el país tengámonos confianza ya somos más la oposición que Morena y su coalición quiero puedo y debo encabezar este esfuerzo colectivo quiero porque no estoy dispuesto a que el país siga por el mismo rumbo puedo porque tengo y cuento con experiencia para sacar adelante este país y debo porque le debo todo a México así es que a rescatar a México que viva Miguel Hidalgo que viva nuestra ciudad de México y que viva México bueno pues parece que estos discursos al menos están favoreciendo a Santiago Krill dentro de la oposición por supuesto porque si ponemos o medimos a la cualquiera de las corcholatas con el mejor posible candidato que pudiera tener la coalición la oposición va por México estamos seguros de que barrería con esta oposición pero aquí lo que llama la atención es que hemos visto a dos perfiles del panismo luchando de codo a codo cada uno en su manera de su campaña y con discursos totalmente diferentes unos más autoritarios que otros tal es el caso de Lili Tellez que parece ser que ya está perdiendo la carrera rumbo a la candidatura del pan frente a Santiago Krill y para esto nos lo dice incluso el chayotero el propio chayotero Ciro Gómez Leiva oye de acuerdo con México elige de mayo Lili Tellez ha pasado mejor vida como probable candidata presidencial del pan ya está dos a uno abajo de Santiago Krill que hizo Santiago Krill para tomar esa ventaja bueno yo no diría que pasó mejor vida 2 a 1 a esta altura hacia adentro el partido hay dos tipos de mediciones uno del bloque opositor donde quien lleva en población general la ventaja es Santiago Krill con 20.3% de la opinión favorable y Lili Tellez con 15.7% si digamos está cerrado pero luego entre los panistas entre los panistas o los simpatizantes de la alianza 30.9% Santiago Krill 17.4% Enrique Lamadrid 15.3% Lili Tellez ahí si se va 2 a 1% y cuando nos vamos ya al partido específicamente al pan cuando le preguntamos quién le gustaría que fue el candidato presidencial población abierta 35.1% 35 a 21% contra 21% adiós Lili Tellez adiós Lili Tellez adiós Lili de acuerdo con esta encuesta y luego entre simpatizantes del partido 37% con Santiago Krill 19% Lili Tellez pues va a tener que trabajar en Facebook Lili Tellez un poco más bueno ¿qué ha hecho Santiago Krill? pues bueno Santiago está haciendo también una campaña abierta está de alguna forma trabajando mucho hacia adentro del partido político vemos Lili muy de alguna forma muy presente con los temas de derecha y de izquierda y lo que sí es que hubo una ausencia prácticamente mediática de Lili Tellez en los últimos meses y al parecer ya vuelve a retomar el camino hacia la candidatura ¿tuvo una buena participación en el debate de hace que fue dos o tres semanas? el de por eso pues lo digo del pan el de bueno en el foro que hubo de candidatos hubo una muy buena participación luego hubo este asunto con panistas en Aguascalientes donde hizo un muy buen discurso sobre el tema de que el pan debería retomar el camino de la derecha y se pronunció de nuevo a favor de la familia a favor en contra del aborto y de alguna forma haciendo un posicionamiento polarizante que esperemos le ayude a posicionarse más entre el electorado oye y no vemos ni siquiera una mención ahí una aparición de Francisco García Cabeza de Vaca es decir el efecto de su mensaje de hace dos semanas de hace dos semanas anunciando su candidatura presidencial él sube, él está en quinto lugar entre simpatizantes del partido sube dos puntos posentuales entre simpatizantes y en población general se mantiene pues prácticamente entre los últimos lugares no cambió gran cosa su anuncio no, estamos hablando de medio punto posentual bueno, los peristas pues ahí sí, muchos en población general Beatriz Paredes segundo lugar Claudio Arrizma Cía, muy pegadita a las dos entre simpatizantes del partido ahí sí, Claudio Arrizma Cía en primer lugar con 23.4 y Beatriz Paredes hasta tercer lugar con 12.7 Enrique Alamadrid, muy pegado también a Claudio Arrizma Cía entre simpatizantes del partido de nuevo el PRI representa pues una intención de voto entre 7 y 8 puntos posentuales este mes el PRI saca 9.5% de intención de voto a nivel nacional preguntando si las elecciones del presidente de México fueran hoy ¿cuál opción votaría? en primer lugar Morena con 42.9 un 1.5% de baja en su intención de voto este mes el PAN 23.5 con un incremento de un punto porcentual y el PRI 9.5 con un incremento de un punto porcentual bueno, pues vamos a hacer una pausa pues al menos en esta encuestadora México elige pues Crill se está escabechando a Lili Tellez que ha estado utilizando un discurso derechista y que no ha sido tan malo porque eso al menos considero que dentro de lo que cabe ha sido más sincera que hasta Santiago Crill en llamarse y forzarse a decir que es de derecha una persona de derecha es importante que sean que estén bien definidos y que sobre todo pues no se sientan avergonzados digo de por sí dan vergüenza pero pues que tampoco sea tan evidente hoy Santiago Crill presume los resultados de esta encuesta que le está dando el triunfo en esta candidatura por Vapor México entre el PRI, PAN y PRD que como vimos la intención de voto del PRI se está desplomando hasta un 8.5% de la intención de voto y que pues seguramente esto va a determinar que el candidato sea netamente panista con esa intención de voto que tiene hoy Marco Cortés de ahí se va a agarrar 23.5% es el líder de la coalición va por México y pero pues no compiten ni de manera individual ni colectiva contra Morena con un 42.9% de la intención de voto pero Santiago Crill está que ya está tumbando a Lili Tellez este discurso de Lili Tellez quizás no le ha favorecido yo creo que los gritos en el Senado tampoco le han favorecido y la verdad es que me sorprende que por ejemplo el gobernador de Yucatán Mauricio Vila esté pues muy pues esté muy lejos de estos dos que en primera instancia ni siquiera han tenido un cargo como gobernador o alcalde han sido más que nada legisladores y Lili Tellez pues la verdad sin los estudios sin la preparación sin la experiencia y pues ni siquiera con un proyecto de nación más que meter a la cárcel a López Gatell y a López Obrador pues la verdad es de que no se ve por dónde pueda ganar una candidatura en el PAN y pues Santiago Crill la experiencia lo está llevando a esto pero si la verdad el PAN quisiera hacer un poco mejor las cosas quizás Mauricio Vila sería el más idóneo por los resultados que ha dado en Yucatán y no sólo lo digo porque los PANistas lo mencionen porque hasta el propio presidente Andrés Manuel en las mañaneras lo ha mencionado como uno de los un como un un buen gobernador pero esto es como todo falta que salga de su gobierno y que empiece a salir el cochinero que hay porque la verdad es que el sólo hecho de estar vestido como panista pues no pinta nada bien esa es la realidad cómo está Santiago Crill respecto ahora sí con las corcholatas que en este caso ya están mezclados todos los posibles aspirantes a la presidencia de México pues Claudia Sheinbaum se lleva de calle pues hoy sí que a Santiago Crill con un treinta y dos punto cinco por ciento como ven contra un veintidós punto cuatro Noronha es el tercero con quince punto ocho por ciento ese es si fueran partidos de manera individual pero si fuera como coalición pues imagínense Sheinbaum alcanzaría aumentaría muchísimo su ventaja y alcanzaría el cuarenta y seis punto cinco por ciento contra un treinta y cuatro punto siete por ciento de Santiago Crill que sería el más cercano y ya uniendo a toda la derecha ni así alcanza a Sheinbaum y se quedaría a diez puntos porcentuales y pues realmente yo creo que si pusiéramos a Ebrar también o a Dan Augusto no habría gran cambio respecto a esta estos resultados el secretario de gobernación Adán Augusto no perdió la oportunidad de recordarle a los mexicanos esta información que es de vital importancia para que porque como sea es historia y esto hay que recordarlo siempre ¿por qué? porque de esa manera sabemos por quién queremos o no queremos votar por instrucción del presidente Obrador se han o no se han otorgado licencias de casinos en este sexenio la administración de Fox otorgó trescientas cuarenta licencias de las cuales ciento cincuenta y tres se entregaron en tiempos de Santiago Krill como secretario de gobernación la mayor cantidad en la historia por eso le dicen Lord Casinos a Santiago Krill porque cuántos se han beneficiado todos estos los panistas de estos de todas estas licencias que otorgaron ahora pues pues este comentario me pareció bastante exacto de Patricia González Miranda se las voy a leer rápidamente imaginar cómo elegiría a la derecha su candidato es un ejercicio de imaginación perversa pues son tantos los intereses y pocos los que pueden ser competitivos en el pan son dos los candidatos Santiago Krill y Lili Tellez el primero representa lo más rancio y corrupto del partido en tanto que la segunda es intolerante grosera altanera y desleal si es a través de una encuesta Tellez ganaría pero los poderes tradicionales del pan se verán afectados en tanto si la dirigencia elige por dedazo a Krill será la locura total pues Lili Tellez romperá la supuesta unidad del partido y en ese momento Marco Cortés se va a arrepentir de haberle abierto las puertas ¿por qué? porque si ya traicionó hasta un presidente de la república ¿quién dice que no va a traicionar a un simple presidente de partido? mejor dicho están entre la espada y la escopeta en lo que corresponde al PRI Alito Moreno sabe que no va a ganar pero le interesan dos cosas el control de designación de candidatos a elección popular especialmente los plurinominales así como controlar las finanzas del partido que él va a vender porque recordemos que todavía sigue investigado en la cámara de diputados para analizar a ver si lo van a desaforar que esto ya de por sí ya se tardó demasiado y no vemos que haya movimiento por parte de Morena para acabar este asunto del desafuero en lo que corresponde al PRD anda más solo que el llanero solitario los pobres están a la espera de quienes les ofrezca llevar al Congreso a los chuchos no importando que pierdan el registro pobre oposición tantos candidatos y ni juntándose hacen uno y lo peor de todo es que son tantos pero el poder que tienen ya es tan poco es tan diminuto que esto incluso podría representar un problema porque incluso podrían llegar hasta hasta matarse con tal de obtener ese pequeño poder que todavía les queda y que los mexicanos hoy podemos quitar y que los mexicanos se los podemos arrebatar y ahora sí por completo en estas elecciones del 2024 así que este discurso que está utilizando quizás la senadora Lili Tellez no le está ayudando en nada y muy por el contrario creo que el hecho de que se sientan avergonzados los panistas como para no reconocer que son de derecha y lo que representa la derecha es lo que los mantiene a flote sin embargo no dudo que el discurso de Lili Tellez tenga efecto quizás no aquí en México pero sí en otras partes del mundo donde hay ultraderechistas como Vox que incluso podrían llegar hasta premiarla por el valor y la valentía por la valentía de decir ese discurso que dio hace una semana reconociéndose como una persona de derecha el monero rapé hizo este cartón que que sólo una persona con evidentes y limitadas facultades mentales puede mentir calumniar como lo hace constantemente Lili Tellez una y otra vez van a seguir cayendo en este error de mentir y una y otra vez se van a ir de boca porque ya México no cree en las palabras de estos panistas así que amigos de Politiquero les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse al canal Politiquero Noticias recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos si les gustó por favor apóyennos con su like y ayúdennos viralizando este video con sus amigos y familiares les agradezco su compañía sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video es cuanto